Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo video de esto que es mi mundo en dos ruedas Yo soy Luciano y hoy no estoy en casa, no estoy en el estudio, no estoy... Salí a caminar y estoy por el barrio dando vueltas, ahora estoy en una placita Y bueno, en el último video, en el último vivo que hice Me consultaron que dé consejos o que le diga a los que se quieren lanzar a viajar en moto Que recomendación o que les puedo decir Así que bueno, hoy, en mi mundo en dos ruedas, cuando está saliendo el sol Hoy domingo que he pronosticado en lluvia Vamos a estar hablando sobre algunos tips, recomendaciones Y que hacer para salir a la ruta por primera vez Y si querés hacer un viaje y esas cosas que... Bien, mis recomendaciones Como yo lo viví, mi proceso de ir aprendiendo a salir a la ruta Bueno, eso se los cuento hoy acá, en mi mundo en dos ruedas El tema de los viajes Los viajes de cómo meterse uno a viajar Qué hacer antes de viajar O cómo mandarse a viajar No es... O sea, primero es armarse de tiempo Te tenés que armar de tiempo Primero, un día Un día del fin de semana Un sábado, un domingo Con un par de amigos Con gente conocida Se van a pasar el día a ponerle Estás acá en Buenos Aires Y te vas a pasar el día a Luján O sea, mi primera salida con la moto así en ruta Fue a Luján De acá de Tigre, con un par de amigos Nos fuimos a Luján A bendecir las llaves A comer, a conocer Y bueno, nos fuimos con las motos La bordo todavía la estaba Asentando, haciéndole hablar Y nos fuimos a Luján Un par de semanas después San Andrés de Giles Un par de semanas después San Pedro Después Chascomús Navarro Lobo Y así Vas adquiriendo Las primeras Tus primeras armas Para viajar en moto Después Al tiempo No sé Hacés un par O sea, que esa salida No sea más de De 200 kilómetros de Buenos Aires O de donde vos vivas Que puedas hacer 100, 150 200 kilómetros de ida Y 100, 150 200 kilómetros de vuelta Para que te rinda el día Después ponele Hacer un fin de semana Te vas un fin de semana a la costa Este A mí lo que me pasó Que un amigo tenía La madre Le dio la llave de la casa Que tienen en la costa En Las Toninas Y nos fuimos el sábado Y volvimos el domingo Le metimos 400 de ida 400 de vuelta Nos cagamos de la risa Después A San Bernardo A Rosario A Colón Y así vas Adquiriendo Otro poco más de De ¿Cómo te puedo decir? De experiencia viajando Un poco más largo Un poco más lejos Nos fuimos a Azul A Tandil Y bueno Ahí vas Recolectando un poco más De experiencia De lo que es Si viajar En ruta a ruta No tanto autopista Si lo que es La experiencia de la ruta Mano contra mano De Que autonomía Real tenés con tu moto De a qué velocidad Tu moto Se siente relajada Llevar la 80 90 100 110 Y ahí vas Tomando Tus primeras armas Y experiencias Para viajar en moto Pero Pero Otra de las cosas Para 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 Si Si me están hablando Por la cucaracha Que tengo Vamos a un corte Bueno Abro paréntesis Acá Porque hay algo Que tiene que pasar Y ya Ya vengo Ya venimos Con más de la explicación Bueno Le abrimos un paréntesis ¿Se acuerdan de Fernando? Me dirán que Fernando El año pasado Cuando me fui Con la Vulcan A la Patagonia El primer video Cuando salgo Fernando Un amigo Un suscriptor De acá del canal Me acompañó Un par de kilómetros Está en el video Mirá Fíjate Mirá el sol Estamos con Fernando Que vino a bancar Acá en la estación De servicio Bueno Fernando Se vino acá Tigre A buscar una remera De Mi mundo En dos ruedas Me mandó un par de mensajes Me dijo Che Lucho ¿Puedo pasar a buscar una? Sí Mándale mecha Así que Se vino acá a Tigre Y ahora nos estamos Por encontrar En una plaza Que está a un par de cuadras De mi casa Y como les dije Fernando Se vino Hasta Tigre A buscar una remera ¿Cómo ando? ¿Cómo ando Ferro? ¿Todo bien? Bien Bueno Otra vez salís en un video Del canal ¿Otra vez? No estoy grabando Ya me acompañaste Decía recién Que venía caminando para acá Encontrarme con Fernando Si se preguntaban ustedes Quien era Fernando No era colgate Y seguís cantando No, no Fernando me acompañó Cuando salí con la Vulcan A dar la vuelta por la Patagonia Él me acompañó hasta San Miguel del Monte Ahí tomó un cabecín ¿Eh? Si salís también te acompaño Y bueno La idea es En noviembre Cuando se hace la Expo Moto Gualeguaychú Tengo idea De ir un par de días Me inviten O no me inviten No hay problema Pero Este Tengo la idea De ir un par de días Y bueno Fer me dijo Que me hacía La segunda pared hasta allá Así que bueno Ya lo vamos a organizar Si alguien se quiere sumar Vamos a hacer Una salida Para Gualeguaychú En caravana Bueno Ahora vamos a entregar Hacer la entrega De la remera Fernando me dice Que es tímido Pero bueno Le quedó joya La remera Ahí Pidan también Ustedes su remera Ya voy a hacer Otra juntadita Acá en Tigre Algún domingo Una cosa así Cuando se junta El Tigre El motoclub Y ahí lo estamos Enfocando de vuelta Lo estamos prendiendo fuego Este Ya vamos a hacer Acuérdense Que están las remeras De Mi mundo en dos ruedas Y bueno Seguimos con alguna otra cosa Dale Seguimos con el tema este Este Bueno Gracias Fer Por la remera Y ahí vas adquiriendo Experiencia Y Ya después A mi lo que me pasó Un amigo me dijo Che Y te digo Al año Al año De haber comprado La Bordó Un amigo me dijo Esto era para Principio de Diciembre Para el fin de semana Largo Del 8 de Diciembre Del Día de la Virgen Que justo caía martes Hicieron sábado, domingo Lunes, puente Martes Tenemos 4 días Y un amigo me dijo Che Hay un encuentro En Córdoba En Santa Rosa De Calamuchita Vamos Somos como 6 Más o menos Y vamos Este Considieron un complejo De habitaciones De casitas Y nos dieron 2 Y caímos los 6 Al final éramos como 12 Y nos caemos la risa Fue un viaje de ida Hasta Santa Rosa Acá la Muchita Después de vueltas Dos días allá Que recorrimos Una banda de lugares Lo que menos hicimos Fue ir al Al encuentro ese Pero nos divertimos mucho Y volviendo de ese viaje Por la Panamericana Acá entre San Nicolás Y San Pedro Este Me empecé a maquinar Cómo sería Armar un viaje Para irme de vacaciones Y dije Yo me tengo que tomar Las vacaciones Así viajando en moto Y Desde ese diciembre Hasta el marzo siguiente Que fueron 3-4 meses Me empecé a maquinar Mis vacaciones Viajando en moto Y así fue Como lo planifique Y bueno Me contacté Con un par de amigos Y Armamos Elvio y las señoras Pasan hablando muy fuerte Y bueno Y así fue Que planifique el viaje Mi primer viaje En moto Que fue para marzo De 2012 Que lo hice Con un par de amigos Y Estaba copado Y La verdad Que me divertí mucho La pasé muy bien Y Eso es lo que tiene O sea Es Cuál es mi consejo Cuál es mi O sea Para redondear El video este Mi consejo Salgan a la ruta Lo mejor Que pueden hacer Es salir a la ruta Conocer la moto Con la que viajan Conocerse Qué relación Tienen ustedes Con la moto Y Encontrar ese vínculo Que tengas vos Con la moto Encontrar la velocidad Justa Que a vos Te caiga bien Para viajar en la moto Ir equipándote De a poco Campera Guantes Ponerle accesorios A la moto A la moto Para viajar Y Entrar en facebook A grupos De usuarios De tu misma moto Y vas a ver Y vas a ver Que Solo con el tiempo Vas a empezar A hacer viajes Más largos Y más largos Y más largos Y el viaje en sí Se hace Mientras vos vas viajando Porque vos Si planificas un viaje Lo planificas De una manera Y nunca te va a salir Igual 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 A como lo planificas Siempre vas a tener Alguna distorsión Siempre vas a cambiar Algo Me pasa constantemente Cuando viajo Yo lo planifico De una manera Y termina siendo Muy parecido A lo que lo planifique Pero con algunas variantes Así que bueno gente Espero que les haya gustado Este video Es mi recomendación Para los Para todos aquellos Que quieren Largarse A viajar en moto Está realmente Muy bueno Se disfruta Lo podes hacer solo Con amigos Con tu pareja Y la verdad Te puedo asegurar Que es un antes Y un después Porque le encontrás A la larga Le encontrás El gustito De viajar en moto Y decís Lo que me estaba perdiendo Así que bueno gente Gracias por estar ahí Si les gustó el video Sus pulgaras arriba Suscríbanse al canal Clicquen en la campanita Compártanlo con sus amigos Y bueno Nos estamos viendo Próximamente Ah Una cosa Si tienen alguna duda Comentario Consejo O lo que quieran Lo pueden dejar Acá abajo En la casilla de comentarios Este Y bueno Nada más gente Gracias por estar ahí Nos estamos viendo En un próximo video No se olviden Los jueves Después de la 22 Trato de hacer siempre Un vivo Y bueno Nos estamos viendo Próximamente gente Gracias por estar ahí Chao Y bueno Disculpen las gafas oscuras Es que me levanté Hace poco Y bueno No quería que se vea mucho La cara dormido Que tengo Bueno Seguimos Nos vemos Chao Ahora si terminamos Chao Chau 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 Gracias por ver el video.